¡Buenas! ¡Buenas! ¿Qué quieren? Tal vez nuestra apariencia no lo acredite, ¿no? Pero, bueno, nosotros somos médicos de la respectiva Buenos Aires y Córdoba. Estamos viajando a lo ancho y a lo largo del país. Eh... Bueno, tiene otro. Viajamos a lo ancho y a lo largo del país para realizar una investigación con la esperanza de curar algunas de las más terroríficas enfermedades del siglo XX. Plagas que no solo nos consumen las energías, sino que también mantienen a la Argentina en la peor de las dependencias, francamente. Cuando, si ustedes leyese la literatura médica, lo notaría tanto como nosotros y no sin constatación... A ver, ¿qué carajo quieren ustedes de par de vago? Mire, señor, el viento nos llevó a la carpa. Estamos muertos de hambre y necesitamos de dónde dormir. Bueno... Ahí afuera en el garponcito hay un buen suelo. Pueden dormir con los peones. Hombre, que nosotros somos médicos que realizamos... Su cara me gusta mucho. La suya no, gordito. ¿Está bien? Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, gracias.